Mi amor, el lugar es hermosísimo. Gracias, mi amor. Mi amor, me alegro que te guste. De hecho, lo vi y dije, este lugar es para nosotros. Así es que, bueno, te traje aquí para celebrar nuestros 12 meses juntos y los 12 mejores meses de vivir. Sí, mi amor, muchísimas gracias. Eres el mejor. No sabes cuánto te amo. Lo mejor para ti, mi vida. Muchísimas gracias. Amor, ¿pero qué te parece si nos tomamos una foto como recuerdo de este bello momento? Claro que sí. ¿Pero con tu celular te parece? Sí, sí, mi amor. Ya. A ver. Agustín, ¿se puede saber qué significa esto de aquí? ¿De qué hablas? ¡Tu mujer está en tu fondo de pantalla! Ay, no, no, no. Eso no puede ser posible, mi amor. Mi amor, es que yo, yo, yo tengo... No, Agustín, no. ¿Cómo que no puede ser posible? Si yo la estoy viendo con mis propios ojos. Mi amor, pero yo... Se supone que yo soy la mujer a la que amas y que yo debería de estar aquí. No tu mujer. Mi amor, pero yo... Tú me dijiste a mí que estabas con tu mujer por tus hijos nada más. Yo ahora veo esto aquí. ¡Explícame! Mi amor, pero yo te estoy diciendo que yo te tenía a ti allí. Yo no sé cómo llegó ella, te lo juro. ¿Cómo no vas a saber? Es tu teléfono. ¿Quién más lo coge? Sí, mi amor, yo lo sé, pero... No puede ser. Mi amor, escúchame, escúchame. Tú sabes que ella no está tan bien de la cabeza y de seguro... De seguro pagó a alguien para que me hackee el teléfono y así poder dar una foto suya. Ay, no sé qué más tendrá esto. Ay, mira, Agustín. Yo la verdad no sé si creerte o no. Tú sabes que yo confío mucho en ti, pero esto a mí no me gusta. Mi amor, sí, yo te juro. Tú sabes que yo a la única persona que amo es a ti. Yo no estaría con mi esposa, peor aún. Ay, es que mira, tú me prometiste que ibas a estar conmigo y que la ibas a dejar a ella. Mi amor, ya sí es. Sabes que solo estoy por los pequeños. Pero, ¿sabes a quién más amo es a ti y con quien voy a estar siempre es a ti, mi amor? Sí. Solo a ti. Yo te amo mucho y así, mi amor. Está bien, yo también te amo mucho, mi amor. Eres el mejor. Pero no quiero volver a ver eso ahí, ¿ok? No tienes idea cuánto me encantas, mi amor. Y tú me encantas a mí, mi vida, ¿sí? Solo te amo a ti y eso va a ser siempre. ¿Me prometes? Te lo prometo. Ok, mi amor. Entonces, ¿por qué mejor no brindamos por este bello momento? Está bien, mi vida. Por nuestros próximos años. Salud. Estabas con sed, mi amor. Ay, mi amor. Está súper bueno. Sí, ¿qué tal si ahora vamos por la comida? Sí, me parece perfecto, mi amor. ¿Estás bien? Mi amor, como que hace un poco de calor, ¿verdad? ¿Calor? Mi amor, no. De hecho, yo siento un poco de frío. Mi amor, sí está haciendo calor. Si quieres, te doy mi refresco. No, no, mi amor. Hace mucha calor. Mi vida, sí te dije que hoy viniste espectacular. Mi amor, gracias. Mi vida, ese color de ropa te queda bellísimo. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Ese perfume que traes volvería a cualquier hombre que pierda la cabeza de inmediato. Ay, mi amor, muchísimas gracias. Amor, cálmate. ¿Sabes qué, mi vida? ¿Qué tal si es que dejamos de estos platillos y pasamos al postre? Amor, yo quería comer. Mi amor, pero te juro que el postre te va a encantar. Está bien, mi amor. Vamos. Vamos a vivir. Vamos a vivir. Ven. 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 ¿Cómo me puede estar haciendo esto a mí? Por un año. Un año. Pero ahora mismo me las va a pagar. Un taxi, un taxi, un taxi. ¡El taxi! ¡El taxi! Ahí viene, mi amor. ¡Taxi! Súbete, súbete. Buenas tardes, damita, caballero. ¿Cómo están? ¿A dónde me sirvo? Buenas, amigo. Por favor, llévenos a la calle Filadelfia y Benigno a Buenos Aires. Y lo más rápido. Claro, enseguida. Mi amor, tranquilo, cálmate. Mira, yo mismo llegamos a mi casa y, bueno, a la casa que tú me compraste. Y ahí ya podemos hacer lo que tú quieras. Sí, mi amor, lo sé. Pero es que entiéndeme, tú... Entiéndeme. Es que tú eres irresistible, mi amor. Lo sé, mi amor. Pero mira, si tan solo dejaras a tu mujercita y te vinieras a vivir conmigo, todo sería diferente. Mi amor, sí. Lo sé, pero ya te dije todo lo que tú necesitabas saber sobre esto, ¿sí? Bueno, sí, lo sé. Está bien, amor. Voy a tratar de confiar en ti. Sí, aparte de eso, mira, yo te quiero solamente para mí y no te quiero compartir con nadie. Ella sí será, mi amor. Bueno, mi vida. Señor, por favor, apresúrete, ¿sí? Sí, enseguida, caballero. Tranquilo, amor, no hay prisa. Pues sí la hay, mi amor. Sí la hay. Bueno, está bien. Señora, la esquina está bien, por favor. ¿En esta? Sí, gracias. Enseguida. ¿Por aquí está bien? Sí, gracias. Servidos. Mi amor, ¿tienes dinero? Ay, no lo puedo creer. Agustín, ¿en serio no vas a pagar el taxi? No, no, no es eso, corazón. Lo que pasa es que no encuentro mi billetera. Está bien, déjame ver. Creo que tenía dinero por aquí, sí. Después yo te lo compenso, mi vida, ¿sí? Ay, sí. Venga, señor. Sí, guarda el cambio, amigo. Sí, guarda el cambio. Muchas gracias. Ay, mi primera carrera. Señor, señor, espere. ¡Ese! Oiga, pero señorita, ¿qué le pasa? Oiga, pero ¿qué le pasa? Pero, ¿cómo se metió? Señorita, pero señorita, por favor, responda. Escúchame bien. Eso es lo de menos, ¿sí? Eh, para que usted no diga nada. Mire, aquí está, tenga todo este dinero. Pero quédese calladito, ¿ok? Pero señorita, señorita, por favor. Pero qué rara esta gente. Pero no importa. Otra bendición más. Hoy día va a ser mi día de suerte. A seguir trabajando. Seguramente ya están en la habitación. Tengo que entrar sin hacer ruido. No voy a permitir que esto se quede así. No me va a ver más la cara. Así sea lo último que haga. Esto es lo que llevaba puesta la... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Cómo puedes ser capaz de hacer esto? A mí. A sus hijos. Pero ahora... Con mucha más razón. Terminaré con esto. Agustín. Agustín, ¿cómo pudiste... ¡Suelta paz de hacerme eso! Mi amor, escúchame, ¿sí? Yo, yo, yo... Yo sé que... Es algo que no debía hacer, pero... ¡Muy claro! No me respetaste a mí y tampoco a tus hijos. ¿Y en qué estabas pensando? A ver, mira. Te recuerdo que Agustín estaba contigo solamente por tus hijos. A ver... Él me dijo a mí que te iba a dejar. Iba a venir a vivir conmigo. Ani, escúchame, ¿sí? Tú no sabes de lo que estás hablando. Así es que déjanos hablar a nosotros. ¿Quieres? Mi amor, escúchame. Yo te amo a ti. Yo... Con ella... Ella fue solo un desliz. Ella no me interesa. Agustín, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre decir que fui solamente un desliz? Tú me prometiste que ibas a vivir conmigo. Que yo era la mujer de tu vida. Ani, vamos a hablar de esto después. ¿Escuchaste? No vamos a hablar de nada. Y cuando terminen de conversar, se largan de mi casa. Porque esta es mi casa. ¡Ay! ¡Ani! Mi amor, escucha. ¡Suéltame! No puedo creer que me estés haciendo pasar por todo esto. ¡Eso es lo que me merezco! ¡Realmente es eso lo que me merezco, Agustín! Mi amor, mira, con ella solo fue por un momento. Pero yo a quien realmente amo es a ti. Y eso nunca va a cambiar. ¡Qué cara dura que eres! ¡Qué cara dura que eres! ¡Ya me lo decían mis amigos, mis conocidos, mi familia! Y yo nunca quise ver la clase de hombre que realmente eras. Pero tuve que verlo con mis propios ojos. Mi amor, escúchame, ¿sí? Escúchame, yo te amo. Yo puedo cambiar, ¿sí? Yo puedo ser mejor. ¡Pues yo no quiero! Ya no me interesa darte oportunidades ni nada. Mira, escúchame bien. A mí no me vas a poder ver el resto de tu vida. Me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijos. Pero no les voy a quitar el derecho de tener un padre. Y solo por eso a ellos los podrás ver cuando tú quieras. Pero para mí, para mí te acabaste el día de hoy, Agustín. Pero mi amor, escúchame, ¿sí? Yo te amo. ¡Yo realmente te amo! No te quiero volver a ver el resto de mi vida. ¡Fernanda! Yo te amo, ¿sí? Yo te amo. ¡No te amo! ¡No! ¡Jamás quise llegar a esto! ¡Pero tú me orillaste! ¡No vuelvas a buscarme nunca! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay!